Pero el asunto también es que nos hemos abierto demasiado, tanto así que ahora la mujer no solamente tiene autoridad esclesiástica, o sea, que se debería de dar, sino que también se ha dado demasiada libertad a estos tipos de mensajes de mujeres empoderadas, de mujeres esto, de mujeres lo otro. Y cuando la mujer escucha, mujer empoderada, escúcheme bien, cuando la mujer escucha, mujer empoderada, lo que está diciendo, tengo puerta abierta para hacer los comentarios llamándome tanto tipo de cosas. Y yo dije, estos son los hermanos en Cristo y estas son las hermanas empoderadas. Estas son las hermanas que van a conquistar el mundo. Estas son las hermanas pastoras del futuro, llamándome cosas que yo dije, wow. O sea, una cosa es que una persona no esté de acuerdo con la opinión de otro. Otra cosa es llegar a lo personal. Bienvenido, Mario. Gracias, gracias, de verdad. Un placer. Disculpe la informalidad, lo que pasa es que tengo al niño cargado acá y está durmiendo en el pecho, entonces traté de ponerlo en la cama y no quiso ponerse en la cama. Quiere estar aquí conmigo. Mario, ¿en qué estado es que tú te encuentras? Yo estoy ahora mismo en New Hampshire, aquí en Estados Unidos, a dos horas de la ciudad de Boston. Mario, la razón por la que en verdad yo quise conversar contigo fue por el video que vi de tu canal, Mario Vlogs, donde creo que sacaste de contexto una palabra de la pastora Yesenia Ten. ¿Fue que yo te malinterpreté o tú de verdad sacaste de contexto el mensaje de la pastora Yesenia Ten? No, en lo absoluto. Yo incluso cuando estuve reaccionando al video, lo que dije fue, yo he visto el video completo y no voy a sacar de contexto lo que la pastora Yesenia Ten dice. Inclusive, si usted puede ver el video bien, usted podrá ver que yo dije que estaba plenamente de acuerdo con lo que ella estaba diciendo ahí. Yo lo dije. Inclusive, yo dije me van a tirar piedras porque estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Ninguna mujer debería estar esperando un hombre que se fue hace siete, ocho años. Eso fue lo que dije. Lo que pasa es que mucha gente a veces entiende lo que quiere entender y eso fue lo que dije en el video. Comprenden lo que quieren comprender. No van al contexto. No, no ven el contexto de las cosas. ¿Qué persona puede ir ahora mismo al video y puede ver que yo no saqué en ningún momento contexto, fuera de contexto, perdón, las palabras de la pastora Yesenia Ten. Mario, yo he notado, después que tú te fuiste de la República Dominicana, después que llegaste a los Estados Unidos, como que tu concepto en relación al Ministerio de la Mujer, como que ha cambiado un poco. ¿Qué es lo que tú piensas en relación al Ministerio de la Mujer? Yo pienso que la mujer puede desempeñar cualquier ministerio. Mi concepto no ha cambiado en prácticamente nada. Lo que pasa es que ahora yo soy un poquito más vocal de lo que creo y lo que pienso. Expreso un poquito más, me expreso más. Antes casi no me expresaba, no decía lo que pensaba. Ahora como que he tenido un poquito más de libertad de hacerlo y no es porque esté aquí, sino porque con el tiempo usted sabe que uno va cambiando. Uno ya va siendo más vocal de lo que uno cree, perdón, siendo más vocal en lo que uno piensa. Entonces yo creo que la mujer sigo teniendo el mismo concepto. Ahora lo que yo no creo es que la mujer puede estar por encima del hombre en lo que tiene que ver el hogar y ese tipo de cosas. Pero si Dios llamó a una mujer para desempeñar un ministerio, pues bueno, gloria a Dios. De verdad que sí. Y Dios puede usar a cualquier mujer como puede usar a cualquier hombre. Y eso yo lo he visto. O sea, mi primera pastora fue una mujer y una mujer de Dios de verdad. O sea, no ha cambiado en nada. Lo que pasa es que soy un poquito más vocal con lo que pienso y lo que creo. Entonces la percepción, la percepción. Henry Zapata, te voy a sacar de la transmisión por freco que tú eras. A ti se te ve que tú no te has desayunado. Oye, Mario, el asunto, el asunto es que la gente que te está comentando el video, como es normal, como es normal que suceda, la gente no ve el video completo porque estas celebridades de predicadores tienen unos seguidores que ellos pronto ven el título sin mirar, sin mirar. El video sin mirar el contenido, sin mirar el contenido inmediatamente arremeten. La gente toma muy poco tiempo para discernir y ver lo que se está hablando y son tan ligeros para comentar. Pero lo que me han dicho es que a veces la gente cuando está comentando lo está haciendo desde el baño y a veces están concentrados en otra cosa y por eso no comentan correctamente. Pero hablando dentro del marco de lo que tú hablaste en ese video, el feminismo. Un feminismo que ha estado teniendo bastante auge en toda Latinoamérica. De hecho, T.D. Jakes, el pastor afroamericano, fundador de Porter's House, habla muy mucho de este tema porque hay un feminismo que permite sacar al hombre de su rol y colocar a la mujer. ¿Cuál es la percepción que tú tienes del feminismo? Y yo dije el hombre cabeza del hogar. Este mire. Es algo que ya ha estado entrando poco a poco y no nos hemos dado cuenta como hay muchas otras ideologías también que han estado han estado entrando y no nos hemos dado cuenta como lo transexual, el evangelio progresista. De verdad, el evangelio progresista de gente que realmente por temor a que le llamen algo, que le digan algo o que le llamen intolerante o que lo llamen palabras que no voy a mencionar por aquí, obviamente, porque YouTube es un poquito sensible. No dicen nada, no dicen nada, no hablan nada. Entonces, cuando personas ven, por ejemplo, como yo, que digo algo, vienen todo para encima. Miren, yo de verdad, yo de verdad hay comentarios que YouTube. Usted sabe que usted ha estado manejando mucho YouTube, que cuando YouTube ve que son comentarios pasados de tono, los bloquea. Uno tiene que ir, los bloquea para que la gente no lo vea. Y yo he visto comentarios llamándome tanto tipo de cosas y yo digo, estos son los hermanos en Cristo y estas son las hermanas empoderadas. Estas son las hermanas que van a conquistar el mundo. Estas son las hermanas pastoras del futuro llamándome cosas que yo dije. Guau, o sea, una cosa es que una persona no esté de acuerdo con la opinión de otro. Otra cosa es llegar a lo personal y atacar. Yo no estoy en contra de la pastora Yesenia Ten, ni tampoco estoy en contra de su pastorado. Como dije, mi primera pastora fue una pastora mujer. Y si yo tengo que volverme a congergar con alguien que sea mujer, con un líder de congregación que sea mujer, lo hago porque yo no tengo ningún problema. Yo nunca me dirigí a la pastora Yesenia Ten de manera personal. Lo dije en el video. No me voy a dirigir de manera personal. Voy a dirigirme al mensaje que está diciendo. Porque mire, mire, hay que ver algunas cosas en esa conferencia que ella estaba. Para quién iba dirigido el mensaje? Todas las mujeres que estaban ahí eran solteras. Eso hay que preguntarlo, porque ella está hablando de que si tu marido, etcétera, etcétera, todas las mujeres que estaban ahí tenían problemas en el matrimonio, tenían crisis matrimonial. Quizás alguna sí. Entonces, cuando vemos a quién está dirigido el video, porque eso es algo que hay que pensarlo a quién está dirigido. Porque ella le está hablando a un grupo de mujeres y en ese grupo de mujeres pueden haber solteras. Pueden ver mujeres, pueden haber mujeres casadas y pueden haber mujeres que están también atravesando por una crisis matrimonial. Yo lo que dije fue imagínate una mujer que esté pasando por una crisis matrimonial y escuche este tipo de mensaje. Escucha lo que está diciendo. Entonces nosotros muchas veces como entendemos lo que queremos entender e interpretamos lo que queremos interpretar. Podemos sacar ese mensaje. Aquí estaba diciendo fuera de contexto para eso. Lo que dije también fue es que uno como ministro, como pastor o líder debe de tener mucho cuidado en cómo dice las cosas, no decir las cosas de manera si a la ligera, porque hay personas que pueden estar escuchando, pueden sacar de contexto lo que estás diciendo y pueden tomar una mala decisión en un matrimonio que quizás esté en crisis. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Suéltalo viejo porque viene lo nuevo. Oye, cualquier persona puede venir sacar eso fuera de contexto. Eso fue lo que yo dije. Como hay personas que lo han sacado fuera de contexto reaccionando a sus videos. Es más, yo creo que el que más suave trató el tema, inclusive estando de acuerdo con la pastora Yesenia Ten, fue este servidor. Yo he escuchado de personas que se van a lo personal y le han llamado nombres por los cuales no voy a decir porque me parecen desagradables a la pastora Yesenia Ten. Entonces, ver comentarios así, llamándome machi, no voy a decir las palabras por acá, me han llamado ser, ser, do, lo voy a decir por acá, me han llamado todo tipo de nombres. Y yo dije, y yo lo que pienso, claro, que está dentro de la iglesia, porque si estos comentarios yo los recibí de hermanas en Cristo, llamándome a mi cerdo. O sea, ya está dentro. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Ya está ahí y hay que hablarlo. Mario, ¿qué es? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti el machismo ministerial? El machismo ministerial es cuando tú como hombre no dejas... ¿Qué sería para ti el machismo ministerial que es lo que muchas mujeres entenderían que es la razón por la que no le darían paso en el ministerio? Aunque la gente no lo crea, hay muchas iglesias y organizaciones que todavía no le dan paso al ministerio de la mujer. Yo lo que creo del machismo ministerial es cuando un hombre no deja que una mujer se desarrolle en ningún tipo de actividades esclesiáticas. Y hay denominaciones que son así. La bautista, con todo respeto, es así. Yo no estoy diciendo que ellos sean machistas ministeriales, pero esa es la manera en cómo ellos se desenvuelven. La mujer no puede predicar en un púlpito, por ejemplo. Eso es algo que yo condeno de verdad, porque desde que Jesucristo muere en la cruz, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay esclavo, ya no hay amo, ya no hay rey. Todos somos iguales delante de Dios. La mujer puede desempeñar, desempeñar. Pero sí hay ministerios que lamentablemente, lamentablemente no dejan que la mujer suba, no dejan que la mujer se desenvuelva. Y esto en realidad ha estado pasando por muchísimos años. Inclusive la iglesia católica, por ejemplo, es un claro ejemplo también de eso, de que hay mujeres que no pueden desempeñar ciertos roles que solamente sean lo de monjas. Entonces, la iglesia más carismática, se podría decir también pentecostal, es la iglesia más abierta a este tipo de cosas. Pero el asunto también es que nos hemos abierto demasiado, tanto así que ahora la mujer no solamente tiene autoridad esclesiástica, o sea, que se debería de dar, sino que también se ha dado demasiada libertad a estos tipos de mensajes de mujeres empoderadas, de mujeres esto, de mujeres lo otro. Y cuando la mujer escucha, mujer empoderada, escúcheme bien, cuando la mujer escucha, mujer empoderada, lo que está diciendo, tengo puerta abierta para hacer lo que yo quiero hacer. Escúchame aquí el niño que está un poquito. Pues bien, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no tengo problema con eso. O sea, miren, yo soy, yo he tratado de ser, o siempre lo he sido, muy responsable en el hogar como hombre. Tanto así que hoy estoy libre del trabajo y me quedé con el niño y siempre ha sido así. Toda vez cada vez que estoy libre, me quedo con el niño, cuido mi niño. O sea, yo he desempeñado cosas del hogar ahora, ahora en lo eclesiástico, en lo eclesiástico, en lo ministerial, la iglesia pentecostal, nosotros se podría llamar, la gente podría llamarlo carismático o lo que sea. Somos los más abiertos. Pero una cosa es que una mujer pueda desempeñar algo ministerial. Otra cosa es que la mujer se subleve contra el hombre. Y ahí es que está el problema. Y ahí es que está el asunto. Entonces, este tipo de mensaje desde el púlpito puede llevar a la mujer pensar que no solamente en lo ministerial ella puede hacer lo que quiera, sino también en el hogar. Y eso es un problema. Tanto el hombre debe estar sujeto a su mujer, tanto la mujer tiene que estar sujeto al hombre. Eso es lo que tengo que decir. Mario, felicidades que estás atendiendo a tu príncipe. Podría mostrarlo a... Mira, mire ese angelito. Mírese angelito. A qué bendición. Lo pongo así. Oye, ¿cuándo lo vas a traer para la República Dominicana? No me gusta exhibirlo en redes sociales. No he subido fotos en ningún tipo de red social, no. Porque estoy esperando que crezca. No me gusta exhibir mucho así. Le di ahí un pantallazo, pero... Pero no me gusta exhibirlo, de verdad. ¿Cuál tú crees que sería la circunstancia en la que una mujer no puede dirigir ningún tipo de ministerio? Sencillo. Cuando no se somete a su marido. Ya. O sea, cuando una mujer no se somete a su marido y hace lo que quiera, ya está, ya está desobedeciendo una autoridad que Dios ya determinó. Entonces, cuando una mujer desobedece a su marido, ya no está apta para mí, para ejercer ningún tipo de ministerio. Ni ningún tipo de, ningún tipo de ministerio. En lo que tiene que ver la iglesia y nada por el estilo. Yo creo que la mujer debe de estar sujeta a su marido, obedecer a su marido para, para, o para ejercer el ministerio. Como también creo que el hombre debe de mantener bien, debe de cuidar a su esposa para ejercer el ministerio. Es algo recíproco. Una mujer que no esté sujeta a su marido es una mujer que no está sujeta a Dios. Y si no está sujeta a Dios, no puede desempeñar ningún tipo de cargo ministerial. Cuando viene por ahí, me llaman lo que sea en los comentarios. Pero es lo que creo. Hay una cosa que quiero también decir, que puede ser que en el video que yo haya dicho lo hayan sacado de contexto también. O que la gente interprete lo que, lo que, lo que quieran, como dije. Yo en una parte del video dije, yo no dejaría, yo dije, yo no dejaría que mi esposa vea este tipo de contenido. Lo dije. Y mucha gente me ha comentado también cómo es posible que tú no dejarías que tu esposa vea este tipo de contenido. Porque yo considero que este contenido no es es bastante tóxico para un matrimonio que puede ser que esté en crisis y todos los matrimonios pueden pasar por crisis. Yo no a mí no me gustaría de verdad que mi esposa en un momento en que estemos en crisis, que puede ser que algún día estemos como todos los matrimonios han de estar en algún día. Y han estado vea este tipo de mensaje y pueda sacar sus conclusiones y decir, no, este señor a mí no me da lo que quiere simplemente porque estamos pasando por un momento crítico. Ahora bien, mucha gente me dice que o me han comentado también que cómo es posible que yo diga eso. La mujer puede hacer lo que quiera. Y realmente la gente que comenta eso no ha entendido lo que es el concepto del matrimonio, no ha entendido lo que es el concepto del matrimonio, porque yo como esposo, yo como esposo, tengo la autoridad de decirle a mi esposa, yo no quiero que tú veas tal cosa. Mi mujer, como mi esposa, tiene la autoridad de decirme a mí, yo no quiero que tú veas tal cosa. O sea, no tiene que ver con que porque yo sé el hombre, tiene que ver porque cuando nos casamos, pastor, damos nuestra, damos una parte de nuestra libertad individual a nuestro cónyuge. De lo contrario, para qué estamos casados? Yo no dejaría, por ejemplo, por ejemplo, si fuera el caso que mi esposa saliera por ahí exhibiendo con una minifalda, yo no dejaría eso. Yo no lo permitiría y cuando digo que no lo permitiría, no me estoy, no me estoy recibiendo, no me estoy, perdón, no me estoy refiriendo a que la voy a jalar por el brazo y voy a decir y le voy a decir no, usted no puede salir así, sino que cuando dijo que cuando yo digo que yo no dejaría que mi esposa haga eso. Me refiero a que si lo hace sería con mi desaprobación de que yo no estaría feliz con eso y que yo no dejaría entonces en ese caso de que ella vea ese tipo de mensaje que puede ser que subleve, porque vamos a ser claro, pastor, vamos a ser claro. Usted y yo estamos en los medios sociales y sabemos cómo esto funciona. A veces uno dice cosas así, agrede para que la gente interprete lo que quiere interpretar y uno crea un poquito de controversia. Y eso fue lo que yo creo que también la pastora Yesenia Tein hizo en su mensaje, porque ella sabe que mientras más controversia, más views y mientras más views, más dinero y mientras más dinero, más influencia. Así es como funciona. Entonces yo como marido, verdad? Puedo decirle a mi mujer, yo no quiero que tú te pongas esto porque no quiero, porque no me gusta, porque yo creo que exhibes demasiado. Ella como como mi esposa me puede decir yo no quiero que tú llegues a las dos de la mañana a mi casa, a la casa. Y por qué yo no lo puedo hacer? Yo tengo yo, yo tengo esas son mis dos piernas, esas son mis dos ojos. Yo puedo ver lo que yo quiera, yo puedo caminar donde yo quiera, pero no, no es así. Cuando usted se casa, usted da parte de su libertad individual a su cónyuge. Yo le di parte de mi libertad individual a mi esposa. Ella me dio parte de su libertad individual a mí. Y no, y sabes que es tan gracioso porque mi esposa ni siquiera habla bien español. Yo lo dije ese comentario por decirlo realmente. Mi esposa no consume ningún tipo de contenido. Mi esposa no consume ningún tipo de contenido en español. Yo lo dije por decirlo y yo no creo que tampoco ella de manera personal consumiría algo así porque ella sabe que eso no está bien. Entonces quería aclarar ese punto también para la gente que está bien, la gente que va a ver este video también entienda lo que es el concepto de matrimonio, dar libertad a tu cónyuge, la libertad tuya. Tú tienes que darle a tu cónyuge porque tú no puedes hacerlo y ver, hacer, caminar, hacer todo lo que te dé la gana, porque ya no es así. Entonces, ¿para qué te casaste entonces? Entonces, eso es lo que tengo que decir de ese lado para aclarar ese punto también. Señores, estamos muy agradecidos. Quisimos dejar esta palabra. Tanto Mario como mi persona, creemos que Dios puede levantar a las mujeres. Obviamente, tenemos el cuidado, yo como pastor, Mario como evangelista, de que la gente sepa qué tipo de contenido va a consumir. También entendemos que hay gente que no tiene la madurez, ni siquiera para escuchar los cuatro evangelios. Hay gente que no tiene la madurez. No hay. Entra a YouTube y ve un tema, inmediatamente arremete y comienza a comentar, no se sabe desde dónde, desde qué parte de su casa lo hacen. Pero es bueno que escuchen el contenido, vean el contenido y es bueno también que estudien la palabra del Señor, crezcan en la fe, crezcan en la gracia, para que así tengan menos riesgo de ser confundido, porque el que se confunde es porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y es porque no tiene la madurez. Usted sabe a la gente de verdad, para terminar, que hace cosas en las iglesias por por el poco conocimiento que tienen y a esa gente tú le vas a tirar un mensaje así. O sea, gente que realmente ni siquiera conoce lo que es el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. O sea, hay mucho, mucho, mucha ignorancia en la iglesia. Por eso dije muy claro, hay que tener en cuenta a quienes escuchamos y cómo interpretamos las cosas. Gracias, gracias. Yo espero que te vaya bien en tu cita médica. Y por eso voy a hacer la transmisión hoy, porque como sé que vas al dentista, a lo mejor por los próximos dos días no tengas la capacidad de hablar. Quiero agradecerte por tomar tu tiempo. Salúdame a toda tu familia por completo, al Pastor de Serena y see you soon, see you soon. Nos vemos, Dios le bendiga. Muchas gracias.